Se ha superado la meta presupuestaria prevista para el año 2013. Hemos recaudado a lo largo del año 858.832 millones de pesos. Eso significa un 26,3% de crecimiento en comparación con el año 2012. Y el dato saliente es que ha habido por encima de la meta presupuestaria una recaudación equivalente a 37.872 millones de pesos de excedente de la recaudación. Ese es el resultado del cumplimiento de la meta presupuestaria que se había fijado, los objetivos que tenía la Administración Federal de Ingresos Públicos de los 679.799 millones de pesos que habíamos recaudado a lo largo del año 2012, pasamos a los 858.832 millones de pesos. La serie histórica de crecimiento de la recaudación está marcada precisamente por el crecimiento que marca la curva de cómo ha venido evolucionando la recaudación desde los 72.244 millones de pesos que teníamos en el año 2003 hasta los 858.832 millones de pesos que hemos recaudado en lo que va del año 2013. Nosotros en el año 2012 les dijimos que para sostener la recaudación durante el año 2013 era importante mantener una fuerte actividad en el mercado local que esas políticas económicas del Ejecutivo Nacional lo lograron y nos permitieron a nosotros alcanzar y superaron un 30% la meta, pero era fundamental crecer en la recaudación del impuesto a las ganancias, logrando que paguen más impuestos los que más ganan, y logrando que aquellos que tienen capacidad contributiva paguen lo que tienen que pagar. Y que buscar las distintas formas de esterilización de esa capacidad contributiva con los regímenes de información nos iba a permitir lograr lo que alcanzamos, crecer al 32,6% en la recaudación, pasando de los 138.440 millones de pesos del ejercicio del año 2012 a los 183.599 millones del año 2013. Es una de las mejores performances en lo que fue la gestión de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Si tomamos el último mes del año, o sea, diciembre del 13, la recaudación fue de 79.059,6 millones de pesos, que fue un 22,2 más elevada que la obtenida en igual mes del año 2012. El nivel de recaudación alcanzado en el año 2013 es consecuencia de la fortaleza del crecimiento de la actividad económica interna, el mayor consumo de las familias, la elevación de los salarios y el mayor empleo.